¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pedazo el batero lleva dos costos debajo! ¡También tiene el trabajo con él! ¡Pero, pues vamos de al frente con él! ¡Tenemos que darle paso, eh! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Eso es! ¡Siempre le gana! ¡E izquierda adelante! ¡Traile! ¡Siempre le gana con él! ¡Esa corriente es chulo, eh! ¡Sotita es chulo! ¡Atrecha! ¡No! ¡No, no tenemos todo! ¡San! ¡Ahora se trata de la película! ¡Ya sí! ¡No sigue con él! ¡No sigue con él! ¡No sigue con él! ¡No sigue con él! ¡ серьajo! ¡No sigue! ¡Súpera eliApp2 Mỹ시죠! ¡No sigue con él! ¡No sigue con él! ¡No sigue con él! ¡No sigue con él! ¡Se puede! ¡No sigue con él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!